¡Suscríbete! Regresamos al aire hoy con Fabiola Zuluaga. Estábamos en Nick Boletieri a los 14 años, pero a los 16 se devuelve a Colombia. ¿Por qué? Yo me volví a los 17. ¿17? Porque me aburrí. Me cansé de estar como tanto tiempo sola. Al principio cuando yo llegué a Boletieri como que me cuidaban mucho, querían entrenar y que progresara, en fin, querían que fuera una buena tenista. Pero después ya todo cambió, hubo problemas allá internos y Boletieri cambió un poco de cosas y ya los entrenadores que estaban conmigo, entonces ya no, yo pasé a ser parte del montón, digamos. Claro. Entonces ya los entrenamientos no eran lo mismo, no eran individuales, sino ya lo que les decía, como si cuando va uno en verano, que son 20 chinos metidos en una cancha y es más lo que recoge pelotas que lo que pega. Más o menos esa era la situación que estaba viviendo. Entonces, ay no, me voy, me devuelvo, estoy allá, intento estando desde Colombia, y pues si me salen las cosas bien y si no, pues, como me dijeron mis papás, sí, me pongo a hacer otra cosa. Además, en una época en la que los espejos cercanos decían que las tenistas, Jennifer Capete llegó a los 15 años, Mónica Seles a los 13 años, no sé si a los 17 usted sentía que de pronto como que estaba pasando el bus. No, no, yo no, no, como que nunca se me pasó eso por la cabeza. Y llega a Colombia, ¿cómo cierra con AMG la relación? ¿Un problema? Pues, eh... Porque ellos dirán, ey, nosotros invertimos un dinero. Me tocó, me tocaba pagarles, pero cuando yo llegué a Colombia, entré al equipo Colsanitas, y pues para, ah, porque cuando cumpliera los 18 años, como yo firmé el contrato con AMG a los 14 para cumplir los 15, pues era menor de edad, y a los 18 cuando ya fuera mayor de edad, decidía si quería seguir con ellos o no. Como el trabajo de ellos supuestamente era conseguirme patrocinio y que yo no tuviera que gastar nada, y no me consiguieron nada. Más bien fue, me prestaron plata que después dejó pagar, entonces ya decidí que no seguía, pero se tuvo que pagar esa deuda. Claro. Y esa deuda la asumió Colsanitas. Y cuando llega aquí, bueno, el equipo ya estaba constituido, ya tenían, en esa época también tenían... Estaban arrancando. Estaban arrancando y en esa época también tenían equipo de semilleros, ¿no? No es como ahora que nada más estaban los profesionales. Sí, había pequeños. Ya. Sí, estaba... Pues cuando yo llegué, estaba Mariana Mesa, no estoy segura si estaba Carmiña Giraldo. Ya. La hermana de Santiago. La hermana de Santiago. Que en un principio el equipo fue solo de mujeres, porque Colsanitas entró al tenis por la Copa Fed Cup. Sí. Que es el equivalente a Copa Davis en mujeres. Entonces ellos patrocinaban todo eso y se animaron a abrir el equipo. Y ahí sí de a poco fueron metiendo más gente. Ahí entró Santiago de... No sé cuántos años tendría Santiago. Por ahí 10, 11 años. Claro. Luis Abando, todos, Salamanca, todos entraron ahí. Y Cata Castaño, que todavía anda por ahí. Catalina Castaño. Ella entró despuesito. Ya, todavía está por ahí jugando dobles. Todavía está dándole. Y jugando para los campeonatos, sí. Está dándole, sí. Bueno, y ahí sí, bueno, ya con otro ambiente distinto, pero más cercano, con la tranquilidad, imagino, además interior de estar más cerca. Sí, claro. Pues empiezan a competir ya como profesionales. Yo ya estando en Estados Unidos competí como profesional. Yo ya arranqué mi carrera en el 2099. En el 2000 ya inicié a jugar profesional. Como AMG era dueño de torneos, pues me conseguían walkers para que participaran ya en los WTA, en los torneos grandes. Mientras fui cogiendo rankings y ya pude empezar a entrar por mis propios medios. ¿Cuál fue el primer gran partido que le tocó jugar en la gran cancha? Pues para mí fueron dos grandes partidos. En el primer torneo que me dieron Walker, que fue en Los Ángeles, que era un torneo súper grande, la WTA. Y además le gané, jugué Kuali. En la segunda ronda y última ronda le gané a una gringa que había sido tres del mundo, no me acuerdo. Imagínense, yo de 15, 16 años, que me digan, le ganó a esta que fue tres del mundo. Y dije, no, pues veía como que cada vez se me iba abriendo más la cosa, el camino como que sí había escogido el que era. Entonces para mí ese partido, ese torneo. Y sale a la cancha y me imagino, claro, los clásicos como ídolos, me imagino mirando cómo se amarran los zapatos, cómo calientan, cómo todo, ¿o qué? Sí, sobre todo con Arancha Sánchez, que fue la primera top ten que jugué. ¿Eso dónde fue? Eso fue en el US Open. En el US Open. En el US Open del 99. ¿Cancha Central? Cancha Central, imagínense el susto. Ok. ¿Cómo es eso? Sí, había pasado la Kuali, le había ganado a una italiana que estaba a 50 al mundo en ese momento. Con haber pasado la Kuali, entraba a la 100. Entonces era otro gran paso que había dado a mi carrera. Claro, entraba a la 100 para la gente, el primer gran paso. Me clasificaba a un gran slam, creo que era el primer gran slam que clasificaba por haber ganado los partidos. Había ganado primera ronda, o sea, también primera vez que ganaba primera ronda y me tocó con Arancha. Pero todo eso hasta ahí había sido en cancha 24, 25 y 23. Ah, sí, claro, para allá no iba nadie. Pero cuando le dicen, ¿es el de Arturash? Arturash. Bueno, es un estadio el más grande del mundo, creo que son 22 mil personas que le caben. Sí, eso uno allá se ve como una hormiguita y ve eso. Y usted sale después de calentar en el camerino. Primero, ¿qué sintió al lado de Arancha Sánchez? ¿Le dijo algo ella? No, pues ella era muy amable con él en el vestuario, ella siempre fue muy querida y pues a veces entrenábamos. Sí. Pero no, yo antes de los partidos, yo de los nervios y eso trataba de estar como muy concentrada, como para que no se me alborotaran tanto y estar un poquito tranquila. Pero sale el Arturash y le tiemblan las piernas, me imagino, porque... Un poquito, sí. Siempre había susto en la gente. El aplauso, el primer game, pues mientras uno caliente y se suelte, como que ya de verdad se da cuenta que está donde está. No es lo que le dijeron que va a jugar en el estadio. No, ya usted está ahí, está de verdad jugando contra una que fue uno del mundo en esa época, estaba cinco, cuatro del mundo cuando jugué con ella. Y ya después se suelta uno, pero siempre... ¿Y cómo fue el partido? Fue como seis, tres, seis, tres. Eso, seis, dos, seis, tres. Sí, no, me metió seis, cero, seis, cero por lo menos. Hoy en día uno ve unas palizas de Xarapó y estas de seis, cero, seis, cero en 30 minutos. Sí, no, no, no me tocaron esas. ¿Le dijo algo al final? No, no, Arantxa siempre hablaba y no en ese partido, pero siempre a mí y a mi entrenador nos decían mucho que le gustaba mucho el juego y sobre todo a mi revés. Bueno, y entra la 100 del mundo y ahí duró un buen tiempo hasta que vino una lesión, creo, ¿no? La primera de hombro. En el 2001 tuve dos cirugías de hombro que me cogí en el mejor momento, estaba 30, 32 creo. Sí. Cuando hice, fue eso, fue el... Sí, en el 2001, todos finales del 2000 y me operaron en el 2001. Estuve ocho meses por fuera de competencia. Y ese ranking baje. Ah, sí, eso sí, eso fue para la porra, pero en la WTA ahí, cuando uno pasa más determinado tiempo lesionado, le guardan el ranking, se llama Special Ranking, entonces tiene uno creo que seis, ocho torneos donde puede inscribirse con el ranking... Sin jugar cuáles. Sin tener que jugar las cuáles. Bueno, y ahí ya, pues ahí ya había ganado Platica, pues ya estaba cubriendo la inversión de los papás. Sí, 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 algo. Y el equipo además, el patrocinio ha sido importantísimo. Sí, no, no, es que sin ellos no nos hubiera quedado nada. Durante esa lesión, ¿pensó en el retiro? Pensé más cuando regresé, cuando empecé a jugar otras torneos pequeñitos, porque es que la diferencia de los futuros a la WTA y a los Grand Slams, pues es que juega uno en parques públicos, que el baño es horrible, que no hay nada, no hay restaurante, no hay nada por allá en Estados Unidos, esos parques que no va nadie abandonados, esos eran los torneos. Entonces, yo sí le dije a mi entrenador, le dije, yo me voy a poner una meta así en seis meses, yo sigo jugando este tipo de torneos y yo no juego más. No. Porque estaba acostumbrada a que me trataran bien. Claro. Y a jugar con las buenas y sin decir que las que juegan los torneos pequeños son malas, pero uno ya estaba allá, cree que puede jugar mejor. Sí, que no era para eso. Y pues el hombro a veces no respondía. Es que no quedó bien operado la primera vez, ¿no? La primera vez no quedó bien operado. Y entonces, ¿a cuánto tiempo volvió al quirófano? A los dos meses. ¿Un mes o dos meses? No, o sea, después de volver, después de ocho meses de para. Ah, no, no, no. A mí me operaron el 5 de enero del 2001. Sí. Y es que no estoy segura si fue en febrero, creo que fue en marzo que me volvieron a operar porque resulta que después de operarme me dolía más que antes de operarme. Y entonces mucha gente obviamente no me creía, que era que yo no quería recuperarme, que no sé qué, las excusas, van, excusas vienen y finalmente tuvieron que abrirme otra vez, colocarme dos tornillos para que sanara finalmente el problema que tenía, que era como una fractura ahí de un huesito. ¿Dolor que nunca se fue tampoco? No, el dolor sí, pero el brazo no quedó lo mismo, la flexibilidad no es la misma, la fuerza. Y después uno como protegiendo el mismo hombro empieza a hacer movimientos raros. Claro, buscando acompañar el golpe con el cuerpo. Exactamente. ¿Se supo cuál fue la causa? Creo que eso es de nacimiento. De nacimiento, bueno. Y como jugué tenis, si no hubiera jugado tenis no tendría que haber hecho tanto movimiento con el brazo, nunca me hubiera dado nada. Pero los mejores logros vinieron después de eso, vea usted cómo es la vez. Después, sí. Ya venimos a hablar de eso. Estamos al aire con Fabiola Zulvaga. ¡Suscríbete al canal!